Hola amigos del canal, hoy estamos en un nuevo video y esta vez les voy a enseñar que tal corre el Call of Duty Mobile este Poco M5 que les hice un unboxing y también sus características y especificaciones esos videos los tienen aquí en el canal, la verdad que espero los apoyen mucho y bueno como pueden ver ya estoy abriendo el Call of Duty y ahorita les voy a enseñar en que lo tengo todo en como tengo los gráficos y van a ver que tal lo corre en esos gráficos ya está iniciando, ahí inicié sesión anteriormente y estoy esperando a que cargue carga bastante rápido el fuego y no se nota que se trabe esto lo estoy grabando con el grabador de pantalla de Xiaomi y bueno les voy a enseñar en que tengo los gráficos como ven en calidad gráfica lo tengo a medio, en cuadros por segundo medio estilo de gráficos lo tengo en dinámica y bueno todo lo tengo en medio el sonido, efectos, todo esto lo tengo en medio y bueno les voy a enseñar que tal lo corre así en medio le vamos a dar en multijugador, déjenme mover este para acá y le damos en iniciar como pueden ver carga bastante rápido todo este dispositivo que tiene 4 GB de RAM y nos tocó en el mapa del barquito ok vamos a ver que tal lo corre, como ven los gráficos se ven bastante bien ahí dice algo de 23MS que la verdad creo que es en como va mi internet y bueno como ven la jugabilidad es buena, no se traba, tiene muy buena muy buena respuesta, como pueden ver se ven bastante bien los gráficos, los disparos no se me traba al disparar como pueden ver, esperen no he disparado ven como pueden ver no se nos traba me mató pero no se traba en ningún momento ni cuando disparamos ni cuando nada, como ven es bastante fluido así que vamos a terminar esta partida y procedo a decirles como sentí el dispositivo que de cualquier forma ustedes lo van a estar viendo por aquí como ven soy bastante malo yo en este juego, no atino ni una unta, unta aquí está bien, vean, soy bastante malo en este juego pero el celular lo corre bastante bien el juego ojo mateado si no supe ni como vamos a aventar ese que está ahí a ver a quien mata vamos a aventar este o a b, ay, 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 me vienen por atrás esos son mis compañeros y les andaba disparando ya casi ganado, no, todavía no suelto un montón pero como ay, 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 me viene a ver si o com ah ah con Me mataron Pero mate como a 5 ahí Voy a aventar esto Voy a aventar esto Este también, miren Ni modo Nada más pude matar uno con este Pero bueno Vamos 30 a 11 Y el dispositivo no lo siento Ni que se caliente, ni que me de tirones Como ven va bastante bien Responde demasiado bien Muerto uno Muerto el otro Me voy a quedar aquí Hacerle la rata Ahí está Se me está juntando el ganado Ya casi ganamos Ya ganamos y en esta partida El celular se comportó bastante bien Todo en gráfico medio Que bueno yo creo que en alto También lo ha de correr bien Y bueno en esta partida El celular no se calentó ni nada Lo sentí bastante bien Y no me dio ni ningún tirón Ni nada Y bueno Hasta aquí voy a dejar este video Espero les haya servido Les haya gustado el video Denle like si fue así Y suscríbanse al canal Ponganme en los comentarios Que quieren que prueben este celular Para ver si se lo compran o no Ok Espero les haya gustado Nos vemos hasta el próximo video Adios Chao Chao Chau